¡Suscríbete al canal! Aparte de eso, vosotros... ¿Por qué os ponéis a aplaudir? ¿Estás locos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si quieres quítame el peluche, prepárate Es mío Es mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? 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 ¡Voy a hablar porque soy Superman! ¡Wii! ¡Ah! 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 ¡Soy Pac-Man! ¡Quítame esto del peluche! ¡Molesta mucho! ¡Quitármelo! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ya! ¡Dejarme salir! ¡Dejarme salir! Quiero salir de la ducha, no me gusta el agua ¡No puedo! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Ayudarme a ponerme algo! ¡Ayudarme! ¡No puedo salir! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me ha tocado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? 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 ¿Qué demonios es eso? ¿Esta casa está empujada? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es...? ¿Qué es eso? ¡Puedo volar! ¡Wii! ¡Ay! ¡Ay! A ver... A ver que os aclare una cosa... No me gusta la leche... ¡Sabi mierda! No me gusta la leche, ¿vale? Sí que no me pongo... ¡Qué cabeza de la cara! ¿Qué es eso? ¡Es magia! ¡Magia negada! A ver... A ver... Para... Apaga eso... Apaga ese texto... O lo que sea eso... Para... ¿Qué hay aquí dentro? ¡Será bonito! ¡Buah! 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 ¡Puedo volar la leche! ¡No me gusta otra cosa! ¡Ay! Es que me da la vuelta... ¡Pesa tanto! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás gordo? ¿Cómo te atreves al cine? ¡Mires a la cara! ¡Voy a salir de aquí! ¡No paraba! ¿Queréis ver algo impresionante? ¿Queréis ver algo impresionante? Pues... Yo... ¡Soy Michael Jackson! ¡Soy Michael Jackson! ¡Voy a... Voy a... Matarme a... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Waaaaaah! ¡No sé lo que es! ¡Ni como punzorro! ¡Pero me gusta correr! ¡Waaaaay! ¡Grita! ¡Waaaaay! ¿Qué tal? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Eh! 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 ¡A mí no me fastidian! ¡A mí no me fastidian! ¡Eh! ¡Eh! A ver... ¿Tú qué eres? ¿Tú qué crees que eres? Yo soy un camarón ¡Eh! 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 ¡Eh A ver, si muerdo por aquí... ¡Eh, mierda! ¿Qué es eso? Me voy a meter... Mira... No grabes... No grabes que me estoy clavando esto. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí... No, no, no grabes, no grabes, no grabes, por favor. Lo has cortado, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es... Es magia negra. ¿De dónde sale eso? ¡Eh, tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Entra dentro! ¡No! ¡No salgas! ¡La magia negra no es admitida por estos parajes! ¡Para! 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 ¡Para, leñe! ¡Para! ¡Métete para dentro! ¡Eh! Ah, vale, ya está. Hay que andar por esto. Con muy cuidado. Me he liado, pero da igual. Ahora voy a saltar a esa mesa y no me... ¡Ay! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te crees tú, oye? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te parece algo así eso? ¿Qué haces? ¡Me gusta la cajita esta mesa! ¡Hola! ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¿Qué haces en mi casa? ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Parece de nuevo! ¡Tú! ¡Esta es mi casa! ¡Y tú no... ¡Vale! ¡Ya vuelve a aparecer! ¡Vale! ¡Esta es mi casa! ¡Y esta es mi casa! ¡Vale con la mano! ¡Ah! ¡Me gustan los plátanos y las bananas! ¡Están muy ricas! ¡Están muy ricas! ¡Vale! 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 ¡Vale!